Fundan en Placetas, Villaclara, Cuba, nueva organización femenina. Un grupo de mujeres de las provincias centrales del país dejaron fundada en la histórica ciudad de Placetas el Comité Femenino Independiente María Cabrales. En la reunión y ceremonia que tuvo por sede la vivienda de una de sus fundadoras, Amanda Pérez Paseiro, madre del expreso político Ciralesis Casanova Pérez, quedó constituida de manera oficial la citada organización cuyo accionar estará enfocado en la labor social y humanitaria para con los necesitados, enfermos, expresos políticos y sus familiares, así como la familia de las víctimas y mártires asesinados por el castrocomunismo. La emotiva reunión, que fue encabezada por la joven activista Magalí Rivaflecha Revilla, quien fue electa como directora general de la nueva agrupación, se discutieron los lineamientos y programas de este grupo femenino, donde se insistió en que no es un grupo político ni estará asiliado ni subordinado a ninguna organización o coalición opositor existente, sino que centrará su accionar y esfuerzo en el trabajo comunitario y de base que a juicio de esas féminas constituyen el más importante y real factor del cambio. El Comité Femenino Independiente María Cabrales estará abierto a la colaboración y solidaridad con cuanto grupos opositores dentro y fuera de Cuba promuevan los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y la libertad. La membresía provisional de este comité estará conformada por más de unas decenas de féminas quienes bajo la dirección de su joven y activa líder Magalí Rivaflecha llevarán el activismo social y comunitario a hospitales, sanatorios, calles y donde quiera que hayan necesitado su mano solidaria, su asesoría o aliento espiritual. La sed principal de la recién fundada organización radicará en el número 5 de la calle Séptima del Sur entre Paseo Martí y Primera del Este en la ciudad de Placeta, lugar donde recibe el matrimonio opositor compuesto por Magalí Rivaflecha, directora del nuevo proyecto, y José Luis García Pérez Anzúdez, expreso político y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Fue desde Placeta, la vía de los laureles, Donaida Pérez Paseiros, periodista independiente.